¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy. Toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Sigue la Champions y las ligas que más te gusten desde OneFootball. La aplicación es gratuita y puedes descargarla ahora desde el enlace que está debajo del video. Empezamos con la Serie A. Buenas noticias para los hinchas de La Loba porque por fin ganó. Contundente 4 a 0 ante el Frosinone con goles de Under Pastore, El Cherawi y Kolarov. Tras 5 partidos sin saborear la victoria. Napoli derrotó 3 por 0 al Parma en los goles de Insigne y doblete de Milics. Además, en la Serie A la Juve enfrentó al Boloña. Una victoria más para el equipo de Turín con el aporte de Paulo Dybala Cristiano y su segunda asistencia en la Serie A para el gol de Matuidi y el 2 a 0 final. Partido número 700 de Messi con el Barcelona, pero de infortunio en lo que aún es el inicio de esta liga en la fecha número 6. Barcelona inició ganando contra el equipo de Madrid con el gol de Coutinho. Vendría la remontada al minuto 52 con el Zar y al 53 con la asistencia de Piqué para el gol de Oscar y la sentencia del partido. 2 por 1, primera derrota para el Barcelona en la temporada, primera victoria para el Leganés en la temporada y además, primera vez en la historia que logra puntuar ante el equipo catalán. Levantó cabeza al Villarreal. Tras 5 puntos en 5 partidos, el submarino amarillo ganó en la visita al Athletic. Fornals, Funes Mori y Ekambi anotaron en la goleada 3 a 0. El Valencia empató como local frente al Celta de Vigo 1 a 1. Batzo allí para el local y claro que sí, y hago aspas para el visitante. Era turno del Madrid conociendo la derrota del Barça. El mismo 4-3-3 de Lopetegui sin isco operado, pero con Asensio y el Madrid a los 17 minutos ya estaba perdiendo. Andrés Silva anotó el primero, anotó el segundo y su sexto en la cuenta para ponerse como máximo artillero de la liga y más tarde, al 39, Ben Yedder cerró el juego con el 3 por 0 final. Pobre rendimiento futbolístico del Barça y del Madrid, que siguen siendo líderes pero ahora con solo 2 puntos de ventaja sobre el Aleti, con todo y que es su peor arranque en la era del Cholo Simeone. En Inglaterra continúa la Copa de la Liga y en la tercera ronda se enfrentaron Liverpool y Chelsea. Daniel Storridge al 58 le daba la victoria al local, pero sobre el final llegaría la remontada. Palmieri al 79 y una joya de gol de Eden Hazard al 85 le darían la clasificación a los Blues. En el Emirates el Arsenal ganó 3 por 1 ante el Brentford, anotó Welbeck en doble oportunidad y la cassette para el equipo local. Tottenham y Watford en casa de los Spurs y Success adelantaba al visitante. Dele Alli al minuto 80 puso el empate, Eric Lamel al 86 para los Spurs, pero no tan rápido porque Kapow al 89 empató el encuentro. En los penales la victoria sería para el equipo local. En Alemania jugaron hoy los dos Borussias. El Mönchengladbach ganó 3 a 1 frente al Eintracht y el Dortmund venció de manera contundente a un recién ascendido. Larsen, Reus, Zagraf, otro de Reus, Akanji, Sancho y Weil para el 7 por 0 que pone al Dortmund segundo del torneo con 11 puntos, mismas unidades del Bremen y a 2 del líder Bayern Múnich. Séptima fecha de la Ligue 1, séptima victoria del PSG que empezaría perdiendo al minuto 2. Cavani al 5 empató, Neymar de penal puso la ventaja, volvió a anotar Cavani y Múnich sobre el final para el 4 a 1. A pesar de tener 7 victorias, el PSG apenas pudo conservar su arco en cero en dos de los 7 partidos ganados. 21 puntos para el líder mientras que atrás Lyon, Marsella y Lille tienen 13 unidades que evidencian a la liga francesa como la más desigual de las grandes de Europa. Es todo por ahora, los esperamos también en Instagram en gol de hoy con más información. No olviden suscribirse en el botón que ven en pantalla para estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. Hasta la próxima.